Oración de la Mañana Viernes, 2 de Agosto de 2024 ¿Ha dispuesto que tus plegarias ayuden a nuestra salvación? Les ha otorgado tan gran eficacia que obtienen de Él cuanto le piden. Señor y Dios mío, te adoro profundamente. Te doy gracias por haberme creado, por haberme hecho cristiano y por darme este nuevo día. Te ofrezco mi trabajo y las penas y alegrías de hoy. Concédeme tu ayuda para servirte con amor. No permitas que te ofenda y da mi fortaleza para huir de las ocasiones de pecar. Amén. Y no se olvide de compartirlo con sus conocidos.